Música Estamos una vez más en las calles, atendiendo a los vecinos, acá en Villa Riachuelo, cerca de Cruz Iguaminí, junto con la Corporación del Sur, con la Gerencia de Vinculación Comunal, atendiendo, haciendo testeos, siempre en la calle, entendiendo que hay que estar cerca de los vecinos y garantizando derechos.